Y bueno, bienvenidos chicos una vez más a mi canal y hoy, hoy les traigo la segunda parte de Fósforos contra muchas cosas y seguramente has entrado por el iPhone 7 Pero bueno, quiero informarte de los sorteos, ya estoy dando varios, aquí ven varios ganadores que me van a haber agradecido y ya les ha llegado el Fit y el Spinner a su casa Para la gente que me pregunta, Eric, yo soy de Argentina, de México, ¿me va a llegar? Sí muchachos, es internacional y estoy muy orgulloso de darles estas cosas, así que para participar, darle me gusta, comentar, compartirlo con tus amigos Porque si más compartes, más probabilidad de ganar tienes y atento a mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook Porque por ahí me voy a estar comunicando con los ganadores y pronto las PlayStation 4, estén muy atentos muchachos Pero bueno, hace bastante tiempo que ustedes me dijeron, Eric, por favor, queremos ya la segunda parte de los Fósforos O hazlo tú o pon, yo qué sé, pon más video de Spinner, pon muchas cosas Pero muchachos, mientras tanto les voy a traer la segunda parte con muchos experimentos increíbles Que seguramente alguno de ustedes es bastante curioso como yo Y ya se los dije el otro día, no lo intenten, no lo intenten Si es que no tienen el permiso de sus padres o la ayuda de sus padres o de un adulto mayor, a menos que sea yo De mí no se fíen porque yo puedo hacer muchas travesuras con los Fósforos Así que tengan mucho cuidado Y me encantaría muchachos que ustedes aquí abajo en los comentarios me digan Eric, me gustaría que hagas tú 10.000 Fósforos contra yo, qué sé Vamos a poner un ejemplo contra una peinilla 10.000 Fósforos contra el router de algo 10.000 Fósforos contra la placa, la placa de 100.000 iba a decir Pero eso, eso para mí, eso para mí es oro y es un premio espectacular O 10.000 contra un balón de fútbol Que, por cierto, este balón de fútbol es una caca, caca de vaca O sea, si pones un balón de fútbol de verdad en los originales de mi casa Creo que va a sobrevivir, no como este muchachos Quiero que lo vean completo y luego sigo comentando porque en serio es impresionante ¡Suscríbete al canal! Yo les soy sincero y estas pelotas, estos balones de fútbol son los típicos Esos típicos balones de fútbol que compras en cualquier bazar a 2 dólares A 2 dólares, me acuerdo que yo los compraba a 4 euros y mi padre me decía No, Eric, ahorra un poco más, ahorra un poquito más de dinero y te compras uno de verdad ¿Por qué esos? Y literal, no sé si a alguien le ha pasado, alguien ha recuperado estos balones Me sabía decir mi padre, a esos les metes una patada muy fuerte y revientas, y revientas la pelota O sea, hacían los típicos huevitos, yo los llamaba huevitos que se despedazaba un poquito la parte del cuero Creo que si no estoy mal es cuero, y se hacía un huevito, cosa que ya no podías volver a jugar con ese balón de fútbol nunca más Así que yo creo que esta pelota es de esas pelotas que valen 1 dólar, 1 euro, 2 dólares, 2 euros Y se daían muy pero que muy fácil, cosa que muchachos, todos nosotros hemos comprado Pero vamos ya con el iPhone 7 que personalmente esto a mí me duele Y incluso me encantaría que esta persona sea lo más curioso de estos youtubers que hacen estos daños A mí no me, bueno, por un punto, por mi punto de vista, por ejemplo, slime, fidget spinner o también pelota de fútbol Pues no me parece nada mal que hagan estos experimentos porque son precios muy baratos O sea, 1 dólar, 2 euros, 2 dólares, cosa que se lo puede cualquiera comprar Pero cuando ya vas al más al extremo colocando un iPhone 7, o sea, un iPhone 7 valorado en casi 1.000 dólares 800 dólares, te quedas como que, Dios, en serio, ¿por qué no puedes sortearlo? Y lo que me parece más increíble que estos youtubers, o sea, no hacen sorteos, no hacen nada Podrían hacer los, podrían sorteos, no sé, no sé, no sé, ya saben, ustedes revienten el botón de me gusta Y yo hago los sorteos porque gracias a ustedes estamos aquí, gracias a ustedes ven estos videos estamos aquí Y luego pasa, es que yo, yo la voy a comentar porque el video no tiene sonido Solo vivos y música, pero miren, miren como va el fuego, o sea, ese me encanta, personalmente me encanta Como la llama va de una esquina a otra, o sea, personalmente me enamora Pero si es que colocas ahí un hermoso iPhone 7 de los nuevos iPhone 7, en serio, muchachos Ay, me duele el corazoncito, me duele el corazoncito, me duele el corazoncito Así que si le das un buen me gusta, según la International Suggestion de Medicina de Enfermería de Bomberos Un me gusta es igual a un iPhone que no sufre más daños por estas personas Abusadores, acosadores, como quieran llamarlos, o incluso maltratadores de iPhones Maltratadores de Fidget Spinner Pero bueno, me encantaría que revienten el botón de me gusta Y también les quiero concienciar a muchos de ustedes que me dicen Eric, ¿por qué no sorteas más cosas? ¿Por qué no sorteas iPhone 7, 5 iPhone 7, no sé Como otras personas, o incluso 30 Fidget Spinner Yo les soy sincero, muchachos, yo primero, si ustedes participan en los sorteos Quiero que ustedes mismos verifiquen que esos sorteos sean ciertos Por ejemplo, yo los míos, mucha gente me dice No, tus sorteos son falsos, hay miles de personas en mi canal que participan Y ahora voy a seguir comentando porque acabo de ver el iPhone hecho caca O sea, creo que hasta, creo que hasta se dividió No lo había visto, o sea, estos videos son los que yo los recopilo Hago un top 3, los coloco y luego los comento y hago una video reacción común O sea, hago una video reacción con ustedes No sé si se fijaron, pero justo debajo del iPhone quedaban fósforos por encender Y ahora mismo se están encendiendo y esto me está doliendo Me está doliendo el corazón Me duele mucho, me duele bastante Lo que les digo, muchachos, primero verifiquen que donde están participando Esos youtubers favoritos que hacen sorteos Verifiquen que los sorteos sean reales Como pidiéndole pruebas por las redes sociales Por ejemplo, yo por mi Twitter hay mucha gente que sigue mi canal Y se han dado cuentas de Pokémon GO, Fidget Spinner Por ejemplo, ahora les enseño el mensaje Intenta coger el iPhone Incluso, incluso les he enseñado las pruebas que ustedes ven O sea, los recibos de lo que me costó el envío Cuando le llegó y todo Cosa que estoy muy agradecido con ustedes Que ustedes confían en mí Y dan un buen me gusta O sea, el iPhone quedó El iPhone quedó para dar pena O sea, literal, para dar pena Y sigue encendido el iPhone O sea, ¿cómo pueden dañar un iPhone tan caro? Solo por un video A menos de que con el video recupere por lo menos dos iPhones O sea, dos iPhones Pero los dislikes no se los quita nadie Porque estos videos tienen bastantes dislikes Aún así, muchachos Aún así Hay el morbo O sea, yo tengo morbo por ver estas cosas Y creo que ustedes también Porque somos humanos y todo Decimos Oh, ¿qué pasará? Quiero ver un iPhone 7 arder O sea ¿Quieres ver arder el mundo? Sí, ¿quieres ver arder el mundo? Creo que todos tenemos Esa espinita ahí Que tenemos que ver ¿Qué sucede? Por ejemplo, quiero que vean este El otro día les traje Algo similar al slime Pero estos slime Que son increíbles O sea, yo quiero tener Tuitos esos slimes O sea Bastantes, bastantes Muchachos Así que es eso, muchachos No olviden de participar Por los comentarios Decirme Hey, yo soy de tal país Me gustaría tener FD Spinner azul, verde, rojo Te sigo en las redes sociales Y todo eso La verdad Estos videos son muy curiosos Pronto haré más videos No sé si quieren Que siga haciendo videos De los juegos artificiales Juegos pirotécnicos Pero ya O sea Mucho más épico Con dos cámaras Para que ustedes vean El cielo Y cómo Vuelan los coches O sea Ustedes van a decidir Muchachos Ustedes lo van a decidir Así que Espero que les haya gustado Este video No olviden de compartirlo De decir aquí abajo Eric Esta semana Yo voy a hacer Algún video parecido Así que no me digan Eric, pon un iPhone 7 Porque, o sea Muchachos Esto es como Lo anterior, ¿vale? Es como lo anterior Sortean iPhone 7 Y ellos mismos No tienen un iPhone 7 O nunca han enseñado Es bastante cruel Estas cosas Así que quiero que me digan Eric, puedes poner Yo que sé Una naranja Una pera Incluso puedes colocar Un desodorante Que son cosas Que no son muy caras Y yo voy a hacer Un video Específicamente Con eso Personalmente Lo que más me llama La atención De estos experimentos Es la cadena La cadena Que hacen los fósforos O sea Empieza desde una esquina Y el fuego se propaga Y desde mi punto de vista Parece como Un dominó Cuando haces las fichas De dominó Y los colocas Y se ve genial Y por ejemplo Aquí acabamos de ver El slime Que no se derritió Del todo Así que Sobreviví un poco De slime Los fósforos Es impresionante No sé por qué No se ha hecho viral Me gustaría Que ustedes comenten Aquí abajo Eric, si se hizo viral En su tiempo Yo creo que Por el momento No se está haciendo Muy, muy viral Que digamos Comparado con los Feedback Spinner O con otras cosas virales Y si no estoy mal Es muy nuevo Esto Esto de los fósforos Y espero que se haga viral Porque sin duda O sea Espero que se haga viral Con cosas básicas Como lo que he dicho Frutas, etc Incluso Intentar que Yo leí bastantes comentarios En mi último video De los fósforos Eric Coloca 10.000 fósforos Contra carne Contra pollo A ver si se cocina un poquito No sé Como el otro día Que les puse Canguil palomitas Así que sin nada más quisiera Espero que les haya gustado Compartan Comenten Este video Me despido Un saludo Like favoritos Compartan Y todo eso Y hasta la próxima ¡Chao! Síganme en Instagram Que pronto Nuevas noticias ¡Chao!